¿Sabías que algunas especies de primates como los chimpancés son capaces de comunicarse por medio de señas? Estos simpáticos animalitos comparten mucha información genética con nosotros, los seres humanos, y además son los protagonistas del juego del que quiero hablarte hoy. Bienvenido a Jungle Monkeys, un juego de la familia Ainsworth que está disponible en Caliente Casino. En este juego puedes ayudar a los monos de la selva a encontrar todo tipo de frutas como plátanos, cocos y mangos. También los ayudarás a encontrar a sus amigos los loros y al mismo tiempo vas a obtener grandes premios en efectivo. También encontrarás muchos bonos como wilds de monos, scatters de barriles y giros gratis. Suena bien, ¿no? Vas a encontrar una disposición especial de 5x3 carretes que podrían hacerte ganar premios de hasta un millón de monedas. En Jungle Monkeys puedes obtener hasta 10.000 monedas cuando veas el símbolo de plátanos, hasta 20.000 cuando aparezca el símbolo de cocos y hasta 30.000 monedas por encontrar en los amigables loros. Tu fruta favorita va a ser el mango porque paga hasta 100.000 monedas. Resulta aún mejor encontrar 5 barriles scatter que pueden pagar hasta un millón de monedas. A todos los monos que encuentres les encantará balancearse por los scatters 3, 4 y 5 actuando como wild después de comer un mango. El wild reemplaza los símbolos de frutas y de los loros para conseguir aún más premios para ti. También se van a balancear por los carretes 1, 3 y 5 durante el bono de giros gratis que se activa con 3 o más barriles scatter. 3 barriles activarán 8 giros gratis. Si obtienes 4 barriles obtendrás 12 giros gratis y si consigues 5 barriles activarás 20 giros gratis. Si aparecen 3 o más scatter durante el bono original también recibirás 5 giros gratis adicionales. Al inicio tienes que decidir cuántas de las 100 líneas de pago quieres jugar y luego realizar apuestas de entre 0.01 monedas y 100 monedas. Es verdad que Jungle Monkeys es un juego bastante divertido que te va a mantener con la mirada pegada a la pantalla e ideando la mejor estrategia de apuesta todo el tiempo. Con bonos hambrientos que alimentar y grandes premios y bonos involucrados. No lo dudes, adéntrate en la jungla y juega con Jungle Monkeys. Recuerda que este y otros títulos de Ainsworth están disponibles en tu lugar favorito, Caliente Casino. Así que te espero para que lo pruebes y me dejes tu opinión en los comentarios de este video. Tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales y activar las notificaciones porque no quisiera que te pierdas ninguna de las novedades que tenemos preparadas para ti. Por supuesto en Caliente Casino. Hasta la próxima.